Hablaremos esta noche de fragmentos de fantasmas. Alguna vez nos hemos preguntado aquí si un fantasma al cual le cortan la cabeza va sin cabeza. Es una pregunta interesante acerca de la legislación de Ultratumba. Hoy haremos un catálogo de algunas fantasmas a los que les ha faltado un pedazo o mejor todavía pedazos de personas que son fantasmagóricos como por ejemplo el dedo del bar del infierno, el dedo de un villarista que anda en pena, un dedo en pena que anda por ahí tocando timbre. Sabemos que las almas que esperan la misericordia divina aguardan en el purgatorio. A propósito de estas almas que esperan para entrar al cielo, existe en Roma un museo dedicado a los habitantes del purgatorio. En una pequeña sala, junto a la sacristía de no sé dónde, se conservan dentro de vitrinas una serie de testimonios de las almas que esperan. Allí hay sótanos, hábitos, biblias, con huellas incandescentes a veces, que han sido dejadas por almas del purgatorio. La pieza más valiosa del museo se remonta al siglo XVIII y es la manga del hábito de la abadeza del monasterio de Todi. La manga está marcada con los dedos de una mano de fuego. Algo ocurrió el 2 de noviembre de 1732. En la iglesia del convento de Todi, se estaba celebrando la mesa al padre Pansini, que parecía un sacerdote muy querido, que había muerto hacía poco. Cuando estaba a punto de terminar la mesa, apareció, ante los ojos aterrorizados de los fieles, una mano envuelta en llamas, que agarró con fuerza el brazo izquierdo de la abadeza, la madre Chiara Isabela Fornari. Después, la mano dio unas volteretas en el aire y se fumó como haciendo un saludo, ¿no? Todos los presentes reconocieron la mano candente como la mano del padre Pansini. Pregunto yo, ¿cómo hicieron para reconocerla? Bueno, cuesta entenderlo, porque una mano ardiendo no deja ver aquellos detalles por los cuales es más sencillo reconocer una mano. Bueno, por más que reconocieron una mano amiga, la mayoría de los presentes salió rajando. Otros creyeron que, merced a las oraciones de los feligreses, Pansini había sido liberado del purgatorio y entonces, antes de subir al cielo, había querido dar prueba de su agradecimiento a quienes lo habían beneficiado. Y como recuerdo de este episodio, bueno, se guardaron la manga chamuscada del traje de la abadesa que presenta un aspecto como de mal planchada, ¿viste? Una mancha así, la marca de una mano tiene. De una plancha como una mano. Los dedos. Los dedos. Los dedos marrones. Así es. Otra historia es la de Constanza de Cupis. El palacio de Cupis está en la Piazza Navona, en Roma. Había sido la residencia provisional del marqués de Viliena, el embajador de España. Algunos años más tarde, porque esto fue en 1603, algunos años más tarde, vivió allí la noble Constanza, de la que hablamos recién. Según las crónicas, no era una dama muy bella, pero poseía las manos más hermosas. Constanza se sentía tan orgullosa de sus manos que nunca llevaba anillos ni pedrería porque pensaba que estos adornos podían distraer la atención de sus admiradores. Hasta tal punto llegaba su orgullo que mandó a hacer un molde de sus manos. Antes de entregarle el molde a Constanza, el escultor, que se encargó de aquel trabajo, expuso el yeso en su taller y cientos de romanos pasaron para ver, al menos de ese modo, las manos más famosas de la ciudad. Durante esa exposición pasó un viajero que se dijo adivino y que al contemplar las manos dijo al escultor que una de ellas corría peligro. Profecía o maldición, esta predicción llegó a los oídos de Constanza junto con el rumor de que en verdad el diablo se mezclaba entre los vecinos disfrazado de viajero. El caso es que una mañana, mientras trabajaba bordando un mantel de Damasco, Constanza se pinchó con la aguja y el pinchazo gangrenó y los doctores decidieron amputar la mano enferma. Ni siquiera esto bastó para proteger a Constanza que murió poco después de la operación. No se sabe por qué cuestión de ultratumba es la mano y no la figura de Constanza la que aparece muchas veces en Piazza Navona en forma de fantasma. Golpea los vidrios del palacio de Cupis, quita las aguas de las fuentes de los cuatro ríos y salpica a los paseantes. También se desplaza a toda velocidad por aquella plaza a la mano. Todo esto sucede a la noche. Quienes han visto esta mano dicen que tiene dedos largos, que es muy blanca y que es verdaderamente hermosa. La siguiente historia también tuvo lugar en Roma, en la vía de Santa María de Ilpianto, que es en pleno centro histórico, de Roma, ¿no? Está el palacio de los Costaguti. Esta familia lo posee a ese palacio y lo habita desde el 1600. A comienzos del siglo XIX, una Costaguti, rica y viuda, decidió casarse con un gentil hombre romano, elegante, atractivo, pero completamente arruinado. Poco tiempo después del casorio, el Costaguti consorte, este ñato, se lanzó a gastar guita y a gastar tanto que pronto arruinó a su mujer y estuvo a punto de hacer perder todo a la familia entera. Pedía préstamos, no los pagaba, hacía caer en deudas y escándalos a la familia. El gentil hombre dejó de gastar porque se murió. Se murió de una oportuna y violenta sífilis y los Costaguti pudieron acomodar su economía. Pero el espíritu del finado siguió jorobando y se quedó en el palacio. Algunas noches en la tercera planta del edificio se oye un respirar pesado, casi jadeante. Poco después aparece el gentil hombre en uniforme pero con una particularidad que lo distingue del resto de los fantasmas. Y es que no se muestra entero, solo se lo ve de la mitad del cuerpo para arriba. Y además a ras del suelo, es decir, que el tipo viene como patinando sobre el diafragma. Qué lindo de ver. Muy lindo de ver, sí. Como esos maniquíes que van por la mitad de los trajes que no le ponen los pantalones. Exactamente, claro. Pero esto tiene una explicación. Parece que a lo largo de los años el nivel del suelo de aquel palacio ha sido modificado y el fantasma o no se ha dado cuenta o no tiene más remedio que seguir moviéndose según la antigua plana. Yo creo que en realidad es lo segundo. Los fantasmas no son capaces de asimilar los cambios de la arquitectura. Cuando cambian de lugar a una puerta el fantasma sigue pasando por donde estaba la puerta y por eso es que parece que atravesaran las paredes. O cuando hay una pared nueva el fantasma no la registra. Y sigue. Sigue adelante. Y en este caso cambiaron el nivel del piso y el fantasma sigue caminando como si el piso estuviera como antes más bajo. O sea que los fantasmas son un buen indicio para arqueólogos para reconstruir lugares que ya no existen. En lugares tal como eran antes basta con observar el comportamiento de los fantasmas. Y esta ha sido la última historia de fantasmas fragmentarios y yo creo que un pedazo de fantasma incluso es más conmovedor que un fantasma entero. Mira, cuando un fantasma más se acerca al aspecto humano menos asusta. Bueno, dedicamos esta historia a Constanza, la de las manos lindas y vamos a utilizar estas manos de Constanza para dar entrada a mano blanca que es el tango que escucharemos a continuación en la versión de Nelly Omar.